Hace tiempo que no te veo. Seis años y cinco meses. Trece en prisión. Así es, hace tiempo. No aparece. Hace un mes. ¿Hace cuánto no lo ves? Como un mes y medio, señor. ¿Es todo? Lárguese. Qué bien. ¿Le hablas de una revisión y te regala un cepillo de dientes? ¿Le gusta el peligro? Pasea por el borde de un acantilado. Nunca tiene miedo. ¿Quién eres? Un buen hombre. Y te voy a dar un consejo. A menos que conozcas a un hombre, no le des la mano. Lárgate de aquí ahora mismo o haré que te saquen por el culo. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Eres un buen hombre como ningún otro. ¿Crees que lo sabes todo, verdad? El único bueno en un mundo de malos. Incluso un buen hombre puede convertirse en uno malo cuando busca la justicia. ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Gracias.